buenos días mis amores cómo están hoy es sábado y todo sabadito porque al fin al fin resucitó el enfermo mis amores ya estamos bien listos para ir al gym él dice que es como dos semanas que no va si dos semanas casi dos y casi dos semanas porque como el jueves así se enfermó como bueno entonces ya es como dos semanas estaba con una tos que ya no avanzaba con su vida pero bueno todavía está la tos la tos es lo que más lo que más dura eso fue lo que dijo mi mamá que la tos es lo que más tiempo dura en irse mis amores estoy tomando medicina siempre me siempre tengo que tomarme mi medicina en la mañana en ayunas sin nada en la comida pero hoy me olvidé y eso es lo que me des me como se dice me descompensa el día me siento como súper raro hoy me desayuné súper tarde y me estoy tomando la pastilla a las dos eso es malísimo para las que tienen tiroides mi médico siempre dice que las pastillas hay que tomarse en ayunas a la misma hora o o sea eso en mí es imposible estoy esperando mis zapatos quiero no no van a llegar hoy porque ya vi que está una llave es colgada ahí es que en los los sitios donde ponen el el la correspondencia y eso tiene un cosito miren cuando llegan cajas grandes las ponen ahí en este coso pero alguien ya agarro alguna caja entonces si mis zapatos no están ahí pues no están guau un montón de cartas o en g o en g o en g o en g sorpresa sorpresas no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo mi esposa está hablando por teléfono no me lo creo no me lo creo bueno esto tengo que grabarlo porque es algo muy épico de la vida ¿qué es eso? ¿qué es esto? ¿nos llegaron por fin los papeles? por fin nos llega nos llegó la green card después de dos años dos años aquí pueden creer esto dos años aquí han pasado para poder tener esto vida no me lo creo no me lo creo en serio no me lo creo estoy feliz ahora sí esto tenemos que tener dos años y luego pues welcome to united states estás feliz por nosotros a ver por fin se dan cuenta o sea cuánta gente dios me han sido y gracias a dios porque cuánta gente no desearía esto puedes abrir la mía cuánta gente desea esto y nosotros esperamos durante mucho tiempo esto pero no es que o sea no es que era nuestro propósito vivíamos en ecuador y venir a vivir aquí en los estados unidos simplemente pues son cosas que se presentan en la vida y pues yo conocí a mi esposo y él es de aquí y no chicas sí en verdad es es bien difícil porque este cuando tú vienes y tienes que acostumbrarte un montón de cosas o sea cambia muchas cosas en tu vida y bueno más a mí porque cuando yo vine pues yo no conocía aquí a nadie y me tocó no sé acostumbrarme un montón de cosas aquí pero siempre no sé todas las cosas que vienen de a poco tienen buenos frutos lo que fácil viene fácil se va y lo que cuesta mucho esfuerzo tiempo es lo que más recompensa tiene y como les digo no es fácil para nadie es fácil ni siquiera para los que supuestamente podemos hacer un trámite y tener los papeles aquí no es fácil porque implica que durante mucho tiempo no puedes trabajar este mi caso fue algo muy diferente a veces o sea hay cosas que no he compartido aquí por miedo también y cosas que o sea no se deben hacerlo pero ya por fin después de dos años no me lo creo o sea casi dos años pero les voy a hacer un vídeo contándoles todo pero bueno ahorita ya hay que ponerse felices y tranquilos y bueno seguir los 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 pasos que nos toca seguir y y no bueno ahorita a entrenar a entrenar duro para que me pase no debo estar así lo siento no no Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es eso? No se ve bien. Gracias por ver el video. No se ve bien. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Se imaginan el hambre que tengo? ¿Tienes hambre, Mateo? Tengo muchísima hambre. Yo creo que hasta por eso me duele la cabeza. Yo literal cuando como, como de verdad, mis amores. Ya nos están esperando. Bueno, mis amores. Adivinen para qué vine a Walmart a comprar pan. Solo vine a comprar pan. ¿Pueden creer eso? No hay pan en la casa. Y bueno, ya que estaba por aquí por Walmart, dije por quién yo comprar pan. Así que sí. Así que sí. Miren. Esta cosa de aquí que pusieron en Walmart. Les da treats gratis. Tres samples. Así que bueno, vamos a por el mío. Just a moment, please. Tengo mi caramelo ahí. Miren, ahí está. Y miren. Ahí está mi caramelo gratis. Qué bueno. Voy por pan. Déjeme esto aquí. Y nos vamos felices y contentos con un chocolate. Vamos a ver si es que encontramos el pan de siempre. El pan. Miren ese pan mío es tan codiciado que no hay. Solo hay ese. Ay, ¿por qué? Me puedo demorar horas viendo un pan que se parezca al que compro. Porque es muy bueno. Es bajo en carbohidratos. Es bueno en grasa. No es tan grasiento. Este tiene punto 5. Y tiene 14. Este está bien. Pero nos están estafando, señores. Porque no viene la rodaja de abajo. Así que vamos a buscar otro. Este. No. ¿Por qué? No se estafan así. Ok. Creo que este. Este creo que va a ser un buen pan. Bueno. Probemos este a ver qué tal. Aunque no hay. Es que me gusta ese porque es muy masudo. Y está bueno. De rico. Que bueno. Creo que no necesito nada más. Incluso llevo un blanqueador para la ropa. Para ver si es que se me va lo amarillo de mi ropa. Bueno, mis chicas. Me quería sentar un ratito aquí con ustedes y compartirles esto. Realmente ahora sí ya puedo hablar. Y puedo decirles que me siento súper súper aliviada. En una parte. En otra parte me siento como feliz. Porque después de tantas cosas que pasaron. Después de tanto tiempo que tuvimos que esperar. Por fin. Por fin. Por fin. Tenemos ya la green card. Este. Ya tenemos. Hicimos. Hicimos el proceso del ajuste de estatus. Y todo eso. Para las que no saben. Para las que apenas están llegando a mi canal. Yo soy de Ecuador. Y me casé con un americano. Este. Mi esposo es de aquí de los Estados Unidos. Y pues. Él aplicó para traerme a mí. Este. Y a mi hijo con la visa de fiancé. O la visa de prometida. Que es la K-1. Y la K-2 para mi hijo. Eh. Duramos cuatro años. Estamos esperando. Pues. Poder hacer los papeles. Después de que hicimos los papeles. Ah. Pude casarme con él. Vine acá. Me casé con él. Y. Realmente. Este. Duró mucho tiempo. Para que esto pasara. O sea. Pasó mucho tiempo. Para que por fin podamos este. Tener. Aquí están. Este. Nuestras tarjetas. Aquí están. Miren. Estas son. Es una de Mateo y una mía. Eh. Obviamente por cuestiones de seguridad. No les puedo mostrar nada de. De lo que está ahí. O sea. En sí. Aquí están. Por fin. Las tenemos. Por fin. Eh. Pasamos dos años. Pasaron dos años. Yo ya estoy aquí. Casi dos años. Ah. Desde que llegué. En febrero. Febrero. No. No me acuerdo. Febrero algo. Febrero once. Creo. Cumplo ya dos años. Eh. De casada. Y pues. De. En mayo. De casada. Y febrero. De estar aquí. Ya dos años. No saben la. O sea. Ese alivio que tengo. Porque. Para mí fue. Difícil. Fue difícil. Porque. Este. Cometimos. Demasiados. Errores. Cuando yo hice. Mi green card. Cuando aplique. Para. Ya. El ajuste. De estatus. Y todo eso. Porque. Pensamos que. Este. Se iba a demorar. Seis meses. Y pues. No decidimos. Aplicar. Para el permiso de trabajo. Así que. Yo no podía trabajar. Mientras no tuviese. La green card. Iba a llegar. En seis meses. Y no fue así. La green card. Llegó. Como ven. Después de dos años. Nunca aplique. Para el permiso de trabajo. Así que. No podía aplicar. Tampoco. Para el número de seguro social. Ah. Este. Tuve que pasar. Por muchas cosas. Para. Estar aquí. Como estoy. Ahora. Eh. Realmente. Yo vivo aquí. Sola. Aquí. En. Este estado. Yo no tengo. Familia. Yo no. Tengo. Nadie. Eso. Realmente somos. Mateo. Y yo. Mi esposo. Si. Tiene su familia. Pues. Obviamente. Aquí. Pero. Eh. Es difícil. Es. Es. Es muy complicado. Porque a veces. Las personas. Piensan que. No sé. El sueño americano. Y todo. Y es bonito. Y. Y no es así. Acostumbrarse a comer. O sea. La comida. Acostumbrarse. A cambiar. Todo lo que viniste. Haciendo toda tu vida. Para estar aquí. Doy gracias a Dios. Porque. Hay muchas personas. Que desearían estar. Aquí. En este país. Este. Estar legales. Estar bien. Tener sus papeles. Y todo. Pero a mí. Me costó. Mucho. Ah. Mucho. Sufrimiento. No conocer a nadie. No tener amigos. No hablar el idioma. Este. Yo tengo mi carrera en Ecuador. Yo. Como les dije. Yo soy de Ecuador. Tengo mi carrera en Ecuador. Este. Estudié. Derecho. Soy abogada ya. Y pues. Vienes acá. Y aquí. Prácticamente. No eres nadie. Tienes que volver. Si es que quieres. En mi caso. Yo tendré que volver. Estudiar. Derecho. Obviamente. Cuesta. Muchísimo. Dinero. Una universidad. Aquí. Y pues. Nada. Ahorita. Solamente. Te pienso en Mateo. Que pues. Él salga adelante. Él todavía está en Junior High. Que es como. El colegio. La. Como de la escuela al colegio. Y luego ya vienen a High School. Que ya es el colegio. Pero. Eh. Voy a hacerles un video. Hablándoles. Como fue mi experiencia. Como yo. Este. No quiero hacer este blog. Muy largo. Este. Les voy a hacer un blog diferente. Donde solamente les hable de. De. Cómo fue. De. De todo. Ay. Tengo algo aquí. No sé si es una. Bueno. De todo lo que pasé. De. De. Todas las veces. Que pues. Este. Ya sentía como que. No. Ya no voy a pasar. Mejor me voy a regresar a Ecuador. Estar aquí. Ya no puedo estar aquí. No tengo trabajo. La situación económica. Súper difícil. Pues. Este. No vivíamos en un sitio. Donde pues. Este. Era nuestro. Donde. Yo me podía sentir como. Como se dice. No vivíamos mal. Pero. Tampoco vivimos en un sitio. Que era nuestro. Ahora las cosas han cambiado un poco. Y pues. Ahora más. Con esto de la green card. La verdad. Estoy súper feliz. Este. Ya de. Pues. Poder tener mi número de seguro social. Poder aplicar. Y ahora. Qué. Pasa. Después de que ya tenemos este. Esta. Esta green card. Tenemos que aplicar para el seguro social. Pues. Para. La licencia de conducir. Para. Pues. En busca. Ahora. De un trabajo. Las. Entrevistas. Mis famosas. Interviews. Que pues. Obviamente. Todas van a ser en inglés. Y. Pues. Tener en mente. Que. Dónde quiero trabajar. De qué quiero trabajar. En dónde puedo aplicar. Pues. Básicamente. Por mi inglés. Y todo lo demás. Así que. Pues. Si mis amores. Son muchas cosas difíciles. Y como les dije antes. Eh. Lloré tanto. Que me duele muchísimo. Mis ojos. Me duele la cabeza. Eh. He tratado muchísimo. De sacar adelante. YouTube. De hacer de YouTube. Mi vida. De hacer de YouTube. Mi trabajo. Poco a poco. Lo estoy logrando. Gracias a ustedes. A todos los que se han suscrito. Aquí a mi canal. Y pues. Como les dije. Eh. Lo más importante. Es llegar a la comunidad latina. Y decirles. O sea. Que no están solos. Que hay muchas personas. Hay muchas personas. Que pasan por cosas muy difíciles. Y pues. Esta plataforma ayuda. A llegar a muchísima más gente. Ayuda a llegar a las personas. Que lo necesitan. Y por qué no contar tu historia. Por qué no compartir tu historia. Con otras personas. Para que esas personas. Pues. Se puedan ayudar. No necesiten. Este. Pagar abogados. No necesiten. Este. Tener miedo. No. No. No necesitar. Sino no tener miedo. De salir de sus casas. De. No sé. Aplicar un trabajo. O contarles tus experiencias. Para que tomen como un ejemplo. Que tú has vivido. Pero bueno. Mis amores. Eso en resumen. Un video. Muy especial. Hablándoles de esto. Aquí en mi canal de blogs. Este. Tal vez también lo haga. Para mi otro canal. Pero siento que. Este es un canal. Como más. Eh. No tan. Fancy fancy. Donde les muestro. Mi vida. En realidad. Así que bueno. Compartirles a ustedes. Esto. Es como que. Aporto un granito. Un granito de arena. Para muchas personas. Que tal vez. Están pasando. Por lo mismo. Así que eso. Mis amores. Estoy súper feliz. Y agradecida. Con Dios. Porque. Por fin. Por fin. Puedo decir. Que estamos en este país. Bien. O sea. Como. Bien. Este. Legales. Sin tener miedo de salir. Sin tener miedo de que pase alguna cosa. Y bueno. Pues. Que no. Que no. Regresen. Me fui. Todavía. Sigo. De compras. Y le compré. Algo. Muy bonito. A mi esposi. A mi esposi. Maridi. Como. Este. No. He encontrado. Las pijamas. De. 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 Compré. Unas. 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 tres personas. Voy a poner aquí. Ok. Miren. Entonces. Se ve bonito. Yo quiero pintar. Esto de aquí. Plomo. Y también. Cambiar. Esto de aquí. Pero bueno. Eso ya después. Miren. Se ven bonitas. El piso. No queda. Porque. Obviamente. El piso. No queda. Porque. Pues. Esto también. Tocaría. Cambiarlo. Así que. Bueno. Miren. Y miren. Entonces. Esto también. Me gustaría pintarlo. Si es que no. Podemos cambiar todavía. El piso de aquí. Del baño. Pero bueno. Prefiero. Así. Y estas están. Muy. Muy suavecitas. Las otras. Pobres. Estas otras. Ya estaban. Ya. Ya. Ni se sentía. Lo suavecito. Del. Del. De la. De la. Alfombra. En que. Cuando. Pisas. Es como. Memory. 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 Form. Algo así. Entonces. La verdad. No sé. Cuánto. Tiempo. Vayan. A durar. Estas. Estas. Saben. Saben. Acabarse. Como. Lo suavecito. Súper. Rápido. Entonces. Además. Solamente. Me costaron. Un dólar. Y el día. Creo que. El día. 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 Así la vida. Me duele. Muchísimo. La cabeza. Del día. Muchísimo. Muchísimo. La cabeza. Y tengo. Un montón. De cosas. Aquí. Este. A. Voy a donar. Unas. Pocas. Cosa. También. Que tengo por acá. Todavía. No he ido a dejar. Esto. Para. Good. Por favor. porque voy a dejar algunas cosas para para good wheel